Esta es la ciudad de los mecánicos, de los habitantes de calle, de los albañiles, de los taxistas, de los encapuchados, de los raperos, de los grafiteros y de los diversos. Esa ciudad que se oculta en la noche o en el camuflaje del maquillaje está aquí, a lo largo de esta línea que es mucho más que la ruta del Metro Plus porque representa el puente de varias visiones de esa Medellín. La calle Barranquilla fue objeto de una intervención de arte urbano con unas características especiales. Porque más allá del sentido estético, lo que hay plasmado en esos 3200 metros cuadrados de muralismo y grafiti son las percepciones y palpitaciones de todos aquellos que han hecho de Prado Centro, Lobaina y el nororiente de Medellín un espacio para vivir o algunas veces para subsistir. Ese sentido de pertenencia, de denuncio, de reflejo, como se quiera ver, se logró gracias a la labor que le encomendó la Agencia para las Alianzas Público-Privadas APP de Medellín a la curaduría para que pudiera sacar adelante este proyecto y que tanto grafiteros, muralistas, el sector cultural y los habitantes de estos barrios se sintieran representados e incluidos. Si bien a muchas personas no les gusta el grafiti, el grafiti también hace parte de la calle, hace parte de un discurso, el grafiti no tiene que ser políticamente correcto, el grafiti tiene que estar ahí y poder llegar a valorar y a entrar a dialogar como el trabajo como artistas como Pepe, que llega pintando desde el año 96, hacerle digamos que de alguna forma un pequeño reconocimiento y un homenaje a él, como a muchos de los artistas que van detrás de él y que van también pintando y generando digamos conciencia también a través de la calle y del grafiti, pone un reto duro, duro, duro. La curaduría permitió la prevalencia del grafiti, como uno de los hijos del hip hop, esa corriente contestataria que entró a Medellín por el nororiente de la ciudad y que dejó huella de lo que hace y piensa en la calle Barranquilla, con grandes piezas en letras y caracteres. Yo creo que ahí se generó también que el mismo contexto, los puentes, la noche de Barranquilla, pues también nos tocó trabajar durante tres, cuatro noches de amanecida para poder pintar los puentes, generar a esa esencia también los mismos habitantes de calle con los que conviven acá, le dieron también una energía, le dieron su amor, le dieron su apoyo y creo que eso hacía que la construcción se volviera más simbólica que más estética. Las obras hechas en esta calle reivindican también el espacio con la gente que la habita y la figuración lo refleja por medio de diversas simbologías. Ese fue otro punto interesante, hay un ejemplo, el mural que tenemos de Chay y Brian Sánchez, donde está hecho debajo de un puente, donde hay muchos habitantes de calle, donde hay una problemática de salud, usted sabe, y que es también como solidarizarse con ellos un poco también desde el símbolo, desde la figuración. También tenemos el mural que hizo Numac y Jomac, que también es un poco tocar esos puntos de la cultura LGTBI, de la localidad, del espacio, o sea, son cosas que no podemos venir, pintar sin tener un contexto. En Barranquilla están los habitantes de calle, dormidos debajo de los puentes y ante la mirada pasiva de una ciudad en sombras. También están los albañiles afrodescendientes, que con sus manos laboriosas llevan una ciudad a cuesta, a pesar de que carecen de casa propia. Y aparecen los trans, criticados en el día, pero apetecidos en la noche. Y con ello los hijos del hip hop, con sus raperos, sus DJs, sus grafiteros, que en la clandestinidad no solo han marcado su territorio, sino que algunas veces han escrito lo políticamente incorrecto. Todos cabemos en Barranquilla, usted, yo, el vecino, el usuario del transporte público, el motociclista, el tendero. Porque esta calle hoy es luz y faro para revivir las visiones de esa Medellín que tanto amamos.